En nuestro gobierno de la región Cajamarca, crearemos un programas regional para que trabaje de la mano directamente con nuestros hermanos del campo, brindándoles apoyo en las siguientes actividades. Construcción de pequeños y medianos reservorios de agua para almacenar el agua de lluvia. Construcción de mini reservorios o reservorios familiares para las familias campesinas. Implementación de sistema de riego tecnificado a fin de ahorrar agua en el riego de los cultivos y pastizales mediante sistema de riego por aspersión o goteo. Instalación y mejoramiento de por lo menos unas 5.000 hectáreas cada año de pastos. Reforestación de por lo menos unas 30.000 hectáreas cada año. Instalación de semilleros de papa, maíz, quinoa y otros cultivos alimenticios. Promoción y financiamiento para la introducción de cultivos de mayor rentabilidad para los diferentes valles interandinos de nuestra región. Instalación de una planta procesadora de papa para su industrialización, lo cual será un sueño cumplido para nuestros productores paperos de Cutervo, Chota, Bambamarca y otras provincias de nuestra región. Primero, apoyo al desarrollo de la agroindustria a fin de darle mayor valor agregado a sus productos, sobresaliendo la elaboración de queso, que ya es conocido a nivel nacional que el queso cajamarquino es el mejor queso del Perú, mantequilla, manjar blanco y otros productos lácteos, así como también el procesamiento de granos. Nos vemos en el próximo video.